...en un solo día, y lo hizo en medio de la reapertura económica. La Organización Mundial de la Salud, en tanto, le pidió a las autoridades que emitan mensajes unificados que no confundan a los ciudadanos. Víctor Silva tiene todos los detalles. No debemos salir a la calle. El subsecretario de Salud dice una cosa, y el presidente todo lo contrario. Y hay que salir, poco a poco, con cuidado, ejercer nuestra libertad. Y en el bombardeo de información, la población sufre las consecuencias. A veces nosotros como pueblo, la ciudadanía nos confunden, y nosotros también no nos podemos quedar en casa. Por eso, la Organización Mundial de la Salud ha alertado al gobierno para que mande mensajes coherentes a los mexicanos, pues la epidemia atraviesa su punto más crítico. México superó los 139 mil casos y las 16 mil defunciones por COVID-19. Sin embargo, el regreso a la nueva normalidad comenzó desde hace dos semanas. Para mí sí es importante seguir en confinamiento y tomar las mayores precauciones posibles. Con el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia, no solo aumentó el flujo de personas en las calles, también el número de contagios y de muertes por COVID-19. De acuerdo con datos oficiales, en los últimos 13 días se registraron 64% más contagios y 75% más muertes que en todo el periodo que duró la Jornada de Sana Distancia. Si la gente puede quedarse en su casa y no tiene una implicación mayor por hacerlo, pues es mejor quedarse en su casa hasta que tengamos las cosas más claras. Sin embargo, este lunes, la mitad del país cambia su semáforo de riesgo de rojo a naranja y con él se reabren otras actividades en diferentes estados. En México, Víctor Silva.